Caminando voy a la gran ciudad La nueva Jerusalén No me moveré Tu voz escucharé En tu camino yo permaneceré No me enfocaré En las cosas de este mundo Pues mi padre esperándome está En la gran ciudad No me enfocaré En las cosas pasajeras Pues mi padre esperándome está En la gran ciudad Caminando voy Peregrino en este mundo soy Sigo aquí Estoy en cada paso que doy No me enfocaré En las cosas de este mundo Pues mi padre esperándome está En la gran ciudad No me enfocaré En las cosas pasajeras Pues mi padre esperándome está En la gran ciudad En la gran ciudad Ella es la gran ciudad